Un técnico superior en prevención de riesgos aprende a cuidar el recurso productivo más importante, a las personas. Además, aprender a manejar las normas de seguridad en todo tipo de empresas, con altas expectativas de ingresos, empleabilidad y la posibilidad de seguir estudiando para ser ingeniero en prevención de riesgos en la misma Universidad del Pacífico. Conoce nuestras carreras técnicas. Te validamos.